¿Por usted cumplir y defender la Constitución, las leyes y desempeñar los deberes que el cargo le impone? Sí, juro. Si así lo hiciera, que la ciudadanía y la patria se lo prevenga, si no, que ellos lo demanden. Queremos crear conciencia de un ejercicio ético del devenir político y esa va a ser como nuestra tarea. Técnica administrativa, gerencia pública y también ética en el ejercicio de lo político. ¡Gracias!